bien en este vídeo lo que vamos a ver es estructuras repetitivas en pseudo código si vamos a el pc in para esto vamos a resolver esto denunciado empecemos por el primero dice ingresar cinco números calcular el promedio de esos cinco números y al finalizar el bucle mostrar el resultado por la pantalla si vamos a empezar con ese ejemplo si se ingresan cinco números calculamos un promedio y lo mostramos el resultado por la pantalla bien la idea sería primero vos hacer la estructura repetitiva de aún porque cuántos números que se piden son cinco que no como se piden cinco números entonces si ustedes toman prácticamente como harían para pedir en pc in cinco números sería escribir ingrese un número ingrese un número dos puntos y luego usamos el leer para capturar el número que se ingresa en una variable por ejemplo num y hasta ahí ya tendrías pedido un número si vos querés pedir otro podrías hacer lo mismo otra vez tres ya sonían cuatro veces cinco veces si hasta ahí se pediría cinco números si pero si te das cuenta esto está repetido a cada rato se pide a cada rato o no un número o sea la acción se repite si en este caso dice que se ingresan cinco números si y bueno si yo no sé todavía estructuras repetitivas yo podría decir muestro mensaje le pido el dato lo capturo con el leer y lo guardo en esta variable pido el dato lo capturo con leer y lo guardo en la variable si así podríamos hacer pero las estructuras repetitivas vienen y te ayudan a hacer esto digamos o sea la idea sería usar una estructura repetitiva bien como usar la estructura repetitiva en este caso vamos a hacer así mira primero hay tres estructuras repetitivas fíjate que acá en la parte de abajo tenemos el repetir mientras repetir y para generalmente cuando vos a vos te dicen vos conocés la cantidad exacta de repeticiones en este caso fíjate que el enunciado dice que van ingresa cinco números vos lo que puedes hacer es que usar la estructura para fíjate que acá está el para si presionamos aquí no aparece la estructura del del para bien cómo se usaría el para el para para que sepas se usa cuando vos sabes la cantidad exacta de repeticiones en este caso el enunciado que dice que son cinco números por tanto podrías usar un para bien puedes usar un para y acá está la forma de cómo lo vas a usar bien yo te lo voy a explicar un poquito cómo lo usaríamos bien en este caso aquí dice que va una variable numérica el para lo que tiene es que vos para usarlo tenés que saber la cantidad exacta de repeticiones aquí en variable numérica sería una variable que se llama una variable de control si en este caso yo lo voy a llamar la variable se va a llamar y es una variable numérica que va a funcionar dentro del para nada más es una variable una variable entera así que lo estoy poniendo se va a llamar ahí en este caso le pongo y vos podés llamarlo cuando como vos quieras digamos la variable acá fíjate que está la flechita de asignación valor inicial en qué valor va a partir esta variable o sea con qué valor inicial va a arrancar acordate que el para lo único que va a hacer es dar vueltas comienza línea 3 termina línea 5 y vuelve a la línea 3 línea 5 y así va dando como unas pequeñas vueltas digamos esta estructura todas las estructuras repetitivas lo que hacen es repetir las cosas sea como imagínate que van dando vuelta 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 y así en este caso tenemos la variable numérica dice que esta flechita es significa asignación y acá el valor inicial en este caso yo le voy a dar un valor de inicial de 1 significa que la variable y al principio vale 1 a la primera vuelta si vos también puedes asignarle 0 ya vamos a ver un ejemplo cuando le asignas 0 le asignas 9 no sé por ejemplo en este caso le voy a poner 1 1 representa que la variable vale vale 1 acá en este hasta en este hasta es la condición del para sí porque acordate vos para repetir las cosas siempre necesitas que en un momento se termine la repetición por ejemplo si vos saludas a alguien vos le decís hola 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 y el momento te cansa que no por tanto vos en algún momento tenés que terminar la repetición de la acción que vos querés hacer el hasta si querés anotate el hasta bueno yo voy a poner un comentario aquí hasta es lo mismo que yo diga menor o igual eso representa el hasta menor o igual el hasta lo que es es la condición del para lo que hace es comparar con una relación menor o igual que lo que contiene esta variable y lo compara dice esta variable y es menor o igual eso significa hasta al valor final que yo lo voy a poner aquí en este caso yo decía que la variable y comienza en 1 y en qué valor va a terminar yo digo cuando valga 5 o sea el hasta representa que la variable y es menor o igual a 5 si esa condición se llegara a cumplir entra a la repetición o sea entraría en esta parte donde dice secuencia de acciones o sea las acciones que vos vas a repetir en este caso compaso lo vamos a sacar un momento si compaso significa que la variable y fíjate que acá vale 1 por cada vuelta se tiene que ir incrementando en un valor si vale 1 la siguiente tiene que vale 2 3 4 y así por cada uno compaso ya te lo voy a explicar primero hagamos con esto variable y vale vale 1 y luego la condición sería hasta que llegue a un valor de 5 por eso la relación es menor o igual el hasta representa menor o igual si hasta ahí vamos bien bien hasta ahí ya se entendió esa parte vamos a ver ya pusimos que la variable y comienza en 1 y que llegue hasta 5 y bueno como para probar esta estructura repetitiva vamos a ver si se hace 5 veces yo lo que voy a hacer es poner un pequeño escribir voy a decir no sé por ejemplo hola y para probar si nada más que se está cumpliendo la estructura repetitiva entonces ahí escribimos hola y vamos a ejecutar damos botón verde ejecutar y aquí lo tenemos hola 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 5 veces estamos bien fíjate cómo comienza el para cómo se lee o cómo se interpreta este para vos lo que tenés que decir es primero y vale 1 entonces vos te imaginas que la variable y vale 1 al principio sí y que vale 1 es menor o igual a 5 es menor o igual a 5 sí porque vale 1 entonces es verdadero se ejecuta esta línea que solamente mostrar un mensaje de hola y es este que estoy marcando aquí a la siguiente dice termina el para como es repetitivo vuelve fíjate donde estoy marcando vuelve acá al principio pero no le asigna ya a la variable y un valor de 1 sino que directamente lo que hace es incrementar esa variable cuánto valía en la repetición anterior 1 ahora va a valer 2 cuando vuelve vale un valor más sería 2 el ya tiene otro valor que sería 2 el hasta va a comparar vamos a comparar directamente diríamos que 2 es menor o igual a 5 verdadero como es así vamos a ejecutar de vuelta hola vamos al fin para aquí en esta parte vuelve a repetir pero con el valor de i incrementado en 1 sería ya vale 3 3 es menor o igual a 5 si es menor o igual a 5 verdadero ejecuta otra vez que sería esta tercera y así después va a ser 4 4 es menor o igual a 5 verdadero ejecuta el siguiente hola va a la siguiente parece que la variable i vale 5 5 es menor o igual a un valor de 5 verdadero perfecto por tanto ejecutaría este hola bien y el para sigue no a la siguiente el i vale un valor de 6 6 es menor o igual a 5 falso por tanto se termina la repetición y salta a la siguiente línea que sería sería la línea número 6 y como no hay nada en la 6 obvio que se terminó se finaliza el algoritmo bien así se interpreta prácticamente esto del par pero fíjate acá yo puse el i en en 1 qué pasa si pongo en 0 hasta qué valor va a llegar va a ser cuando valga esta repetición se va a ser cuando la variable i valga 0 cuando valga 1 después cuando valga 2 3 4 5 por tanto se haría 6 veces fíjate que aquí mira 1 2 3 4 5 6 este es de acuerdo a la condición que hayas puesto digamos si vos pusiste acá de 0 a 10 sería para la vez número 0 y para la vez de 1 2 3 4 así hasta la que llegue hasta el valor de 10 fíjate que ahí van cambiando la ejecución si es de acuerdo como vos pone digamos no es que siempre va 1 no es que siempre va a 0 depende de cómo quieras ponerlo por ejemplo si yo pongo en 0 para que haga 5 repeticiones yo pondría aquí entonces hasta 4 porque sería para la vez 0 para la vez número 1 para cuando ahí valga 2 cuando y valga 3 cuando y valga 4 y fíjate que se hace lo mismo tenemos las 5 veces bien hasta ahí ya tenemos fíjate que esto lo podemos controlar tranquilamente cambiando los valores tanto el valor inicial o tanto el valor final aquí fíjate que la flechita vos ve que es la asignación o sea el 0 se asigna la variable de control del para sí pero también en vez de poner flechita el pci te permite poner desde que se interprete un poco mejor digamos decir que la variable y comienza desde un valor de 0 hasta este valor de 4 bien pero hay algo que vos tenés que entender que porque se incrementa de a 1 siempre porque la variable nunca no puede valer siempre 0 por ejemplo bueno tengamos en cuenta lo como pone 1 hasta 5 que es más fácil de interpretar ahí está fíjate comienza en 1 pero no siempre tiene que vale 1 para la siguiente vuelta tiene que ir cambiando de valor bien aquí fíjate el y no siempre tiene siempre tiene que ir cambiando de valor pero acá lo cambia de a 1 fíjate si yo muestro aquí mira pone un escribir la variable y se iguala con puse ok